Aquí está su cuenta, me dijo un besero, ya me deben mucho, fájeme señor. Y la zorro dice, ya estamos cansados, y yo solo contesto, hágame un favor. Hágame los honores, sí o no, a ver, Salucina ha llegado, yo ya tenía como unos, cuantos sin tomar, tenía como unos, como unas 12 horas, y ni modo puede salir otra vez, Salucina. Para todos ustedes, y vamos a cantar, le dice, suena. Tócame el anillo, no se escucha. Esa que llega, hasta el corazón, el desnudido, el abandonador. Esa que llega, hasta el corazón, el desnudido, el abandonador. Esa que me diez veces, la misma canción. Y luego, ¿qué pasa, señores?